Con motivo del Día Internacional de la Danza, los distintos talleres y la compañía de Diarte realizaron una presentación en el Teatro Oficial Juan de Vera. Así es, todos los años nosotros estamos conmemorando el Día Internacional de la Danza junto al lado de los chicos de la escuela, como así también con los chicos de la compañía. Y en esta oportunidad tuvimos dos partes. La primera parte de talleres y bailó la compañía con la participación de Pedro Antonio. Bailamos con él cantando en el escenario. ¿Qué importancia le dan ustedes a los talleres? Y mucho porque es como en semillero también, Rosana, porque de ahí salen chicos con condiciones para bailar y capacidades técnicas también. Entonces los talleres son muy importantes. ¿Talleres de qué tienen en este momento en Diarte? Tenemos talleres de ritmos latinos que está a cargo Federico García. Y él maneja también un poquito de hip hop y de brasilero, todas esas cosas. Tiene un combo ahí el Federico. El taller es una cosa, la escuela es otra totalmente distinta. El taller es una cosa y la escuela es totalmente diferente, como lo decís. En la escuela de danzas clásicas, si estamos hablando, tiene programa de estudio, tienen dos exámenes anuales, uno en el primer cuatrimestre, otro en el fin de año, donde viene maestro internacional a evaluar a los alumnos. ¿Es una carrera? Es la carrera de ballet, que tiene varios años, varios años, que tiene un contenido muy complejo, muy amplio, que tiene desde la expresión corporal, pasando por el contemporáneo, el folclore, el moderno y por supuesto el clásico, ¿no? Con el repertorio incluido. ¿Los talleres fueron la primera parte del espectáculo? Ah, sí, la primera parte fueron los talleres, donde bailó la compañía, hizo la apertura, y en forma seguida con los chicos del Kid Dancing, que bailan con la señora Antonella y la profe Estefanía, como así también en esa primera parte se involucraron todos los chicos nuevos que ingresaron este año a la institución. ¿Segunda parte? La segunda parte, Casa de Muñeca, que es una obra que lo ha preparado el maestro Dionisio Soler, y fue la obra cumbre que hicimos el año pasado. Todos los fines de año nosotros estamos por homenajear a Dionisio, haciendo una obra que él dejó. Entonces, en este Día Internacional de Danza aprovechamos para repetir, reprisar la obra que él había dejado. Un desafío para ustedes, porque se le va haciendo agregados, y además hay incorporaciones nuevas todos los años. Todos los años, y así como decía, siempre hay agregados, siempre hay chicos nuevos que se suman, y siempre hay para agregar un poquitito más a la obra de él. Espero que no se enojen, ¿no?, pero somos como un poquito atrevidos, transgresores en ese sentido, pero lo primordial es enriquecer la obra, y yo creo que donde él esté va a estar feliz de lo que estamos haciendo, porque esto sigue en pie. ¿Qué se viene para los próximos meses, Joaquín? Y los próximos meses vienen a cambiarte lo que tiene que ver con la escuela, las clases abiertas, que estamos ya, creo que si no es mediados, fines de mayo, ya va a ser junio. Los exámenes cuatrimestrales, los primeros, que es en el mes de julio. Y el Niño Movimiento, que ya está un proyectito, que más adelante te lo voy a comentar, pero ya está en proyecto, está en carpeta los diseños, todo. A cargo de Carlitos Salazar Guzmán los diseños, un sucesor que dejó de inicio acá con nosotros, y bueno, ya estamos pensando en la próxima obra, pero no queremos adelantar todo, hasta la próxima. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos y buenas tardes a toda tu audiencia, como siempre.